Ayer no fue el día de Gema Amor, pese a la aprobación del presupuesto que le va a permitir dedicar 810.000 euros de aquí a diciembre a su concejalía de escena urbana. Amor usa el venidor magazine para rebatir a Antonio Pérez, como vemos en la imagen donde, impresa a todo color, garabateó y preparó su intervención en contra del portavoz popular. Tampoco debió de sentarle demasiado bien la irrupción de un vecino cuando ella estaba en uso de la palabra que le recriminó la política que estaba haciendo y le acusó de arruinar a la ciudad. El vecino fue invitado a abandonar el pleno. Nos encontramos aquí con Jesús Vázquez Fernández, un ciudadano de Benidorm que hoy ha irrumpido en el pleno, ¿sabes?, para increpar al equipo de gobierno, en especial a la señora Gema Amor. Señor Vázquez, díganos por qué ha actuado usted de esta manera. Bueno, pues yo actúe de esta manera, pues, no la tengo muy sencilla. El señor Vázquez, es la causante de lo que está pasando en el delador, vamos, aquí en el día. Es la causante porque se ha vendido, se ha vendido al mejor postor por un puesto de… que no vamos a criticar Y claro, eso no es prometable. Y después en el pleno, a consecuencia de eso, salió de la mano en el pleno, esta señorita va acusando al PP que era un mentiroso. La única mentirosa que hay aquí en este pleno es ella. Es ella porque se ha vendido. Y las votaciones que hacen son votaciones falsas. Las votaciones que se hacen en el pleno de venidor son falsas todas. No están legalizadas. Están haciendo una apología de todo esto que esto no quiere. No se puede fingir. Esta señorita no puede estar ahí. No puede dar el pleno. Y después diciendo que defiende los intereses del pueblo. Pero ¿cómo va a defender los intereses del pueblo si el pueblo no votó para ella? ¿Por qué se una a otro partido? Gracias.